Hemos comenzado un proceso de transformación, le llamamos MexWeCan. Purina, manteniendo el enfoque hacia los pequeños y medianos productores que la ha caracterizado como empresa, llevó a cabo su llamado día D como parte de su campaña MexWeCan. Significa México, yo puedo. Cargill ha tomado la decisión estratégica de tener un enfoque en México, 132 millones de personas, en donde el sector agro representa una oportunidad enorme, en donde el consumo de proteína sigue en crecimiento. El evento se desarrolló y presentó ante distribuidores de la región del Bajío, la cual cobra importancia para la compañía de Cargill debido a la fuerte presencia de este segmento del mercado. El enfoque del cliente es la parte, digamos, es el motor que hace que Purina, Cargill, empecemos a crear prototipos nutricionales enfocados a generar soluciones para específicas situaciones. Para Cargill es el primer objetivo, la seguridad alimentaria. Durante el día D, Purina presentó sus preiniciadores para cerdos como parte de su programa de alimentación Young Animal Nutrition, enfocados a los pequeños y medianos porcicultores. Es tener otra opción para el consumidor en el que están enfocados principalmente en salud intestinal y disminuciones de diarreas, que es una principal problemática que tenemos actualmente en la industria. Los especialistas explicaron que si bien este producto se caracteriza por su precio reducido, no por esto su calidad es menor al resto del portafolio nutricional de la empresa. Para nosotros, evidentemente, al ser parte del equipo de nutrición animal, eso se traduce siempre en buscar maximizar la calidad al precio más competitivo. De esta manera, se garantiza que la elaboración de los preiniciadores atraviesa los mismos procesos de desarrollo y control que aquellos insumos dirigidos a los segmentos más industrializados del mercado. A través de la tecnología de las fórmulas, asegurarnos con métodos, con software, el sistema operativo. Nosotros como Purina cuidamos demasiado la calidad, que es algo que nos distingue. Esto significa que el porcicultor da a sus cerdos un alimento eficiente, justo en la medida que lo necesitan, para cumplir con sus metas de producción y mantener su competitividad. Consideramos que de una manera sencilla, práctica y sin confundir el mercado, podemos entregar en cada una de las fases la nutrición especializada que requieren los porcicultores. El escenario beneficia también a los distribuidores, al proporcionarles una herramienta que les permita un mejor acercamiento a los pequeños y medianos productores, misma que en el Bajío llevaban tiempo esperando. Me ha gustado por su desempeño técnico, el aporte que nos presentaron. Nosotros habíamos solicitado este tipo de respuesta, hoy la estamos viendo. Que estemos innovando con nuevos productos al mercado, va a ser la diferencia para que podamos traer más negocio a la compañía. Amigos de porcicultura.com Por el momento nos despedimos y los dejamos con el mensaje de Purina. Están confiando en nosotros, que para nosotros honrar la relación de negocios es muy importante. El ser transparente y el poderles ayudar a prosperar es clave para nosotros. Donde nos adelantan que vienen más planes dirigidos a la porcicultura mexicana. Hasta entonces. Tenemos un conjunto de planes estratégicos enfocados en que México sea más exitoso, en que el sector agro sea más exitoso y que al final del día vean que nosotros podamos ser el aliado de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, de nuestros proveedores, de nuestras comunidades, para que todos puedan tener una mejor vida, incluyendo los animales a los cuales les proveemos alimentos.